El Boteja El Boteja, muchos no habían ido jamás en un avión, no conocen la escalera mecánica Están en un país que no llueve y llegan a Cádiz Pero ya están jugando al fútbol Creo que los chicos son los que más rápido se integran, ¿no? Sí, se sienten inmensamente agradecidos los guayos No tienen proporciones de agradecimiento que tienen Ellos sienten que han salido de un infierno Nosotros vamos a plantear un pedido a todos los latinoamericanos De que en la medida de sus posibilidades hagan un esfuerzo Sobre todo por dar un ejemplo moral No podemos evitar la guerra Está fuera de lo que nosotros podemos Lo que podemos es tratar de mitigar los efectos Sobre todo en los niños Mujica, ¿qué le responde a los que dicen que esta acción suya Tiene un rédito, busca un rédito de un premio internacional? ¿Qué le responde a esas personas que dicen eso? No entienden Alguna gente puede tener ignorancia Otra gente cree que todo en la vida se compra y se vende No entienden lo que son principios No entienden que uno a veces tiene principios Yo he pagado precios muy altos por lo que pienso en mi vida Si creen que tomo decisiones por un premio o por un acuerdo no me entienden No me conocieron Pero a veces tiendo a pensar que los que razonan así son baratos Están acostumbrados a venderse y a comprarse Por eso piensan que los demás actúan de la misma forma